Con moto de nieve en Andorra, esta vez sin silla de ruedas. En Andorra, tanto en Gran Válida como en la estación de Balnor, podemos disfrutar, además del esquí, de actividades de nieve muy interesantes. Como disfrutar de la experiencia de conducir una moto de nieve. Acceder a la moto, solos o con ayuda, es tremendamente fácil. Y muchísimo más, pilotarla. Una experiencia que no os podéis perder, solos o en compañía. Bosques, paisajes nevados, emociones, sensaciones, experiencias, que podréis disfrutar con Travel Experience. ¡Gracias!